Se platicaba de la estrategia general y cuáles son las diferencias con gobiernos anteriores. Decíamos que un principio rector de esta estrategia es que los programas ven a las personas como sujetos de derechos, no son dádivas, no son concesiones, son derechos. Un segundo punto que tratábamos es el acercar el gobierno a la gente, el llegar a todo el territorio nacional. Y dos elementos principales, el censo del bienestar, este ejercicio que se realizó a través de los servidores de la nación, tocando puerta por puerta. Se informaba el día de ayer que se llegó a 26 millones de domicilios y se realizaron 55 millones de cuestionarios. Y también en la estrategia de acercar el gobierno a la gente, el hecho de contar con los centros integradores, estas puertas únicas que están distribuidas en las diferentes regiones del país. Un tercer punto es el tema de los apoyos directos, sin intermediarios, que no exista esta posibilidad de que los apoyos se queden en el camino, como sucedía anteriormente. Y finalmente, un cuarto punto que responde a la pregunta de de dónde se financian estos programas, si no hay aumento en impuestos, si no hay mayor deuda. Y la estrategia que ha consistido para financiar estos programas son dos principales objetivos. Uno, eliminar por completo la corrupción. Y dos, eliminar los privilegios en el gobierno. Y esto va desde bajar los salarios de la alta burocracia, los altos salarios, acabar con los lujos, los viajes privados, los guardaespaldas, y todo eso que ha venido permitiendo el hoy contar con estos programas ya consolidados.